Que me dejaste ni modo, no me quisiste entender Ya te pedí mil perdones, porque sé que fue mi error Pero no entiendes razones, por eso me marcharé Buscaré otras ilusiones, estoy seguro hallaré Me iré por otros caminos, tratando de olvidar A quien amara yo tanto, sé que fue algo sin igual Me iré por otros caminos, tratando de olvidar A quien amara yo tanto, sé que fue algo sin igual Lo siento por nuestras crías, también ellas sufrirán Pero la vida es injusta, y esta nunca cambiará Hay ratos de alegría, también de prosperidad Otras de mucha tristeza, al mundo de enfermedad Yo quisiera que existiera algo sobrenatural Que curara nuestras penas y hubiera felicidad Yo quisiera que existiera algo sobrenatural Que curara nuestras penas y hubiera felicidad Pero no, no hay Pero no, no hay Si comprendieras y volvieras otra vida a tu vida Gracias por ver el video